¡Gracias! Para ver el lado positivo dentro de cualquier adversidad Sí, 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 saliendo, saliendo, y vosotros estáis ya en la discoteca, la chavala, la chavala está ahí con vosotros también, ¿no? Bueno, pues dile que se espere, que estoy con ella ya. No lo conocías, ¿no lo conocías? Bueno, pues estupendo entonces, que me voy a marchar un momento que quedo con mis amigos y... ¿Estás seguro? Pues no, voy a estar seguro, ¿cómo me voy a querer ir? Es absurdo, pero la verdad es que me puede más el marcharme con mis amigos a contarlo que el estar aquí, que también y mucho. Bueno, pues hablamos entonces. Hablamos, perfecto. Hasta luego. Sí, yo creo. Baja, racón. La ropa. La ropa. ¿No os habéis dado cuenta? ¿No os habéis dado cuenta? ¡Aconjonante, tío! ¡Qué pibón! ¡Qué pibón! ¡Qué pibón! ¡Qué pibón! ¡Pibón! ¡Pibón! Bueno, tío, le digo tan seguido, vamos a hacer un selfie, me hago un selfie, cuando me doy cuenta Piquito, Piquito, que te envío la foto, por cierto, por WhatsApp, hace 10 minutos, la tienes que tener. Pero es que al despedirme, otro pico, digo, aquí va a haber algo. No, 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 no ha llegado nada. ¿Pero cómo que no? No, no ha llegado nada, que no he enviado nada. Tío, vamos a ver, que no estoy tan tonto. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Con di rerollada, he metido el dedo donde no debía y se lo he enviado a mi mujer. Cuidado, cuidado. Cuidado que se están coscando, lo último que puede hacer es que se den cuenta que quedo aquí de tonto del pollete. No, está, está bien. Menudo careto. No me digas más, se lo han mandado a tu mujer. ¿Qué le dices? ¿Qué estaría de ti? ¿No te crees que yo soy nuevo o qué? Mira, tío, si solo tienes una rayita de esas. Eso significa que lo has enviado, pero que no lo ha leído. Ve a casa corriendo, le pillas el teléfono antes de que lo vea y se la borras. ¿Pero tú qué te crees? Que tengo 15 años, estamos ahora con la tontería de la edad. Voy a ir a andar corriendo a cogerle el teléfono a mi mujer, en plan rata miserable, a borrarle la foto. Por favor. Bueno, ojo a la siguiente polémica porque es muy seria. Juan Carlos Monedero, Podemos, hay unas acusaciones que se están haciendo sobre ti. Me hace gracia y no te quiero, pero ahora te cuento. Ahora cuentas. Ahora... Es que esas acusaciones que probablemente provengan del régimen del 78, con toda seguridad son infundadas. Infundadas, porque todavía no las hemos contado. Nos acompaña Francisco Maruenda, el director de La Razón. Creo que trae datos importantes contra Monedero. Traigo unos documentos, unas declaraciones, que es que, aunque ellos no lo quieran, demuestran el tipo de gente que son. Son unos testimonios de un compañero tuyo, antiguo, de piso. Si te parece, nos lo has pedido, vamos a ver el testimonio que nos trae Paco Maruenda. Era el típico que se escaqueaba para bajar la basura. Cuando la cosa estaba casi llena, él empujaba ahí hasta el fondo y metía más cosas. De manera que discurría el bulto y me tocaba bajarla a mí. ¿No es verdad que te escaqueabas de bajar la basura? Te voy a decir algo importante. Son declaraciones falaces. Son mentiruscos, ataos con piedra, que caen al fondo del río. ¿Por qué digo esto? Que se dude de mi manera de gestionar la basura. A mí ya me parece ofensivo. A ver, es la palabra del uno contra el otro. Pero yo creo que Paco Maruenda viene bien armado de documentos. O eso dice al menos. Y no solamente traes testimonios, traes también imágenes. Menos mal que estoy aquí porque además dicen que una imagen vale más que mil palabras. He traído unas imágenes de tu antiguo piso compartido. Señor Juan Carlos Menodero, criatura. Hijo mío. Juan Carlos. Por eso. No, Juan Carlos. No, es que no se me deja hablar. Vamos a llevarnos bien, Paco Maruenda. Las imágenes están ahí bien claras. Las estáis viendo perfectamente. Donde se ve que esa bolsa está a reventar. Con permiso, Jesús. Me gustaría decirle a Maruenda que está tergivesando... No, sí, 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 sí. Un momento, por favor, un momento. La tesis que defiendo es que si te fijas que la bolsa está replegada y que si tiras, la bolsa es más grande que el cubo. ¿Replegada? O sea, lo que quiere decir Juan Carlos Monedero, Paco Maruenda, es que la bolsa, aunque llega al cubo, el cubo termina, pero hay más bolsa todavía. No es necesario que cambies la bolsa cada cuatro días porque es que si no la cambias, empieza a oler. Perdona, un momento. Claro, palabra de uno contra el otro. Perdona, un momento, solo decir que esta opinión, que ha estado, es una opinión con mala intención, la basura olea, pero porque mi compañero consumía comida de la casta. ¿Comida de la casta? Salmo de madro, queso cabrales. Pues entonces, sabiendo eso, ¿cómo es que en vez de haber muchas obras, había tan pocas? Eso era porque con un poco de casta basta. Hijo. Bueno, vamos a ver, porque Paco Maruenda, que siempre le gusta aislar fino en la información, nos ha pedido ir al detalle de las imágenes, ¿no? Es que vamos a ver, aquí estamos viendo una botella de ron venezolano, esos son restos de la dictadura de Chávez. ¿A qué estamos jugando aquí? Es que no lo entiendo, de verdad. Venga, hasta luego. Que está feo lo que estoy haciendo, lo sabemos, pero lo más feo es que me deje mi mujer por una tontería de un wasa. ¡Paula! ¿Hola? Cariño, ¿estáis aquí? No hay nadie, no hay nadie, es cojonudo. Está hecho la maleta si se la han dado con los niños. Me quedo sin batería justamente en el momento. Es que es acojonante. Ahora no puedo comprobar si ha visto o no el doble check. ¿Qué pasa, cariño? ¿Paula? ¿José? Sí. Sí, cariño. Hola, papi. Hemos estado en casa en la tía Miriam. Ah, sí. Hola, mi amor. ¿Tú qué tal? Bien. Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué has hecho? ¿Qué voy a hacer, Paula? Lo que pude. Darle dos picos. ¿Qué voy a hacer? Pero tú sabes el pedazo de pibón que era. Está buenísima, por el amor de Dios, Paula. Vamos, si tú la ves, me dices... Es que si no te vas con ella eres tonto. Tonto de bollete. Claro, la criatura se pone ofrecida y yo me veo obligado. Hombre, a mí me habría pasado igual, seguro. Eres un cielo, mi amor. Sabía que no ibas a la casa. José, ¿estás bien? ¿Qué has hecho? Ah. ¿Cómo que qué he hecho? ¿De qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? A ver, parece un tercer grado. ¿Qué voy a hacer? Pues nada. ¿Qué voy a hacer? Trabajar en el programa. Parece que tengo que haber hecho algo. ¿Por qué? Es que no sé a qué viene hasta... ¿Pero qué te pasa? ¿O que no ha hecho nada? ¿Eh? Cariño, estás bien. El móvil. Tengo que mirar si está en el bolso. Lo sé, lo sé. Pero hay que mirar. Dame un abrazo. Dame un abrazo, Paula. Es que no me encuentro bien. Sí, sí. Yo ya sé que esto es ruin mirar en el bolso de tu mujer. Pero ya me gustaría veros a vosotros a ver si hurgabais o no. No está el móvil. Anda, andara. Bueno, anda. Me voy a poner pijama, ¿vale? Tú acuesta a la niña. Que le deje el móvil antes para que viera unos dibujos y tiene un sueño que se le cae. ¿Por qué el móvil? ¿A la niña? Eso. No. ¿Qué, mi amor? ¿Jugando con el móvil de mamá? Sí. Ya he visto la foto tan divertida que le has mandado a dormir. ¿La has visto? Es divertida, ¿verdad? La foto. ¿Me la puedes enseñar otra vez, mi vida? Anda, mírala. Y ahora viene la maldad del día. Cuidado que esto no lo hago yo por egoísmo, no, ni muchísimo menos. Es por no hacer daño a terceros. Que puede que uno sea un cabrito, pero con principios. Ras, ras, ras. Borra. Para siempre. Ay, cariño, discúlpame. Se conoce que le he dado con el dedo algún botón y la he borrado. No te importa, ¿verdad? Gracias. No te preocupes, y como era tan divertida, se le he mandado a la abuela, a la tía, a la espirula. ¿Qué? ¡Menudo susto! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Robin Food. Otra semana más, como sabéis, en nuestro programa dedicamos una pequeña sección a los vitroconsejos. Esta semana os vamos a enseñar a preparar un contrato basura. Necesitaríamos una carpetita de cartón. Se trata de encontrar la materia prima adecuada. Tan prima como el trabajador que vamos a engañar. Nos haría falta una reforma laboral, que podemos conseguir en cualquier librería. También un poco de convenio colectivo. Según nos llegue, no nos valdría. Tendríamos que limpiarlo como un chipirón. En primer lugar, le quitamos las vacaciones y la paga de Navidad. Todo eso ahí es fuera. Y le vamos a estirpar uno, dos ceros. ¡Epa! ¡A la carpeta con ello! Y ahora añadimos un poquito de curry. Yo lo llamo así, curry de currito. Bien cargadito. Para que tenga sabor amargo, que tanto nos gusta. Y nada de cortarse con la cantidad. Aquí lo que hace falta es abusar y abusar. Y ahora lo asustamos un poco con estadística del paro, para que nos entre mejor. Y mientras, vamos preparando las horas extras. Tienen que estar bien picaditas, así, con contundencia. Que sea letra pequeña. Cuanto más pequeña, mejor pasa. Echamos y removemos. Que se mezcle bien. Y ahora vamos a darle un toque de color. Preferiblemente marrón. ¿Un marrón de hórdago o qué? Y esto queda para chuparse los dedos. Pero antes de servirlo, hay que probar si el plato es aceptable. Para ello vamos a llamar al pinche becario que tenemos en prueba. Si se lo traga, es que está en su punto. Esto hay que comérselo así, en caliente. Que no le dé tiempo a leerlo. De manera que se lo traga doblado. Y lo ponemos en pan de hamburguesa, porque los contratos basura y la comida basura siempre ha ido a la mano. Pues nada, que ustedes lo exploten bien. Nos vemos en el próximo programa con más vidro consejos. Que os voy a enseñar a cocinar un platazo para 100 o 200 personas. Un ere en toda regla. ¡Viva Prusia! ¿Qué? Tú bajarás por estas escaleras, las traseras, forzarás la entrada y el vigilante del banco te sorprenderá. En ese momento, sin que tú te lo esperes, te pegará un tiro y te matará. Tú me esperarás en esta furgoneta, llegaré yo con el botín, te dispararé por la espalda. Tranquilo que tu cuerpo lo tiraré a una cuneta. Acto seguido, me marcharé al aeropuerto y volaré con el dinero del atraco y con tu mujer. A pegarme la vida, padre. ¿Viene alguna pregunta? ¿Y este era el plan perfecto? Para mí sí. Para vosotros no tanto. A ver, que no es que sea una mierda vuestro plan. Que también, y mucho. Claro, lógicamente me he llevado yo lo mejor. La mejor taja de grado del mar. Paula, te lo pido por favor, estamos llevando esto ya demasiado lejos, que ha sido un pico sin importancia. Por el amor de Dios, mira la foto bien y verás que de cintura para abajo yo no estoy agarrando. Da la impresión por el flash, pero nada más. Me parece muy bien, pero que yo no soy su mujer. Que ha llamado usted al cuarto B, no al cuarto C. A ver si se gradúa, coño. Que siempre que le echan de casa estamos igual. No, no puede ser que el motivo de mi separación sea la vista cansada. Pero hoy sí, sí. Bienvenidos a Poli Deluxe. Antes teníamos uno de pilas, pero este, este es deluxe. ¿Por qué? Porque está enchufado a la lux. ¡Claro! Esta noche en Poli Deluxe nos acompaña la princesa del pueblo, la infanta del municipio y la virreina de la villa, Belén Esteban. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Y buenas noches a toda España, que es muy importante para mí, que sé que habéis estado todos comprando el pijama de leopardo que se ha agotado. Y ahora nada, que saco la nueva colección de bata, pues os interesa, ¿vale? Exactamente igual de fea que el pijama que era horroroso, Belén. ¡Hombre! Diablo, ya hablo el gurú de la moda, hombre. ¡Muy bien, Kiko! El pijama de Belén es el mejor, el apropiado felino, para arrastrar y para dañar con las uñas. Exacto. Yo es que paso de pijama. Yo soy más de dormir con todo al aire. Bueno, eso tengo que verlo. ¡Claro! No hemos empezado y ya estamos discutiendo. De verdad, la que has montado con un pijama. Vamos, ni que fuera yo Bin Laden. Bueno, oye, vamos ya con la primera pregunta. ¿Es cierto que te costaba dormir por las noches y para conseguirlo contabas ovejas imaginando que tenían la cara de olvido hormigo? Verdad, verdadera. Y te voy a decir una cosa, me arrepiento, ¿vale? Porque la verdad es que tenía un montón de pesadillas viendo a esa mujer con la cara que venía de oveja. Alucino con esta tía. Tienes la poca vergüenza de venir aquí a insinuar que tiene cara de oveja. Vamos a ver, ¿acaso no nos hemos olvidado de lo que quiere Olvido Hormigos, de verdad? Que es por la lana. Muy bien, Kiko, muy bien. Por eso, normal que Belén se la imaginara como una oveja. ¡Claro! Pero vamos a ver, si es una hormigos, no puede ser una oveja. ¡Cállate, Víctor! ¿Qué Víctor? ¿Pero qué dices de Víctor? Perdona, Jorge, que estoy acostumbrado y se me escapa a veces, ¿vale? Por favor, Conchita, la primera pregunta, ¿qué dice el polígrafo? ¿El polígrafo dice...? ¿Qué dice la verdad? ¡Toma! No me creo nada. No me creo. Ha mentido como siempre. Me da igual quien lo diga. Y vamos ya con la segunda pregunta. ¿Es cierto que ha habido tongo dentro de la casa? Pues claro que ha habido tongo y tanga y tungo. El tanga de la Ilania, el tanga de las Anguas Santas, el tanga de la Ares. O hasta el coma han llevado un tongo para guardar todo lo suyo. ¿Pero qué estás diciendo con el tanga, el tongo, el tango y el tenga? Perdona, el polígono me ha entendido, ¿vale? El polígono Marconi. A ver si te explica un poco mejor. Señora, que usted me ha entendido en su casa. Pues ya está. La amiga ha perdido un poquito de oído en la casa de Guadalix. Perdona, te oigo perfectamente, ¿vale? Belén, he dicho tongo. Tongo, dentro de la casa. Ah, tongo, perdona. No, no ha habido tongo, ha sido todo, vamos, 100% legal. Conchita. El polígrafo dice... que miente. ¿Perdona? ¿Pero cómo que miente? Vamos a ver, la que miento es esto, que además ni es un colíbero ni nada. Es un hombre encerrado. Mira, y grita y todo. Que yo no soy ninguna mentirosa, ¿vale? Kiko, ¿qué tienes que decir a esto? No tengo ni idea ni me importa, pero es que me acaba de mandar un me-me-me-se-mesen. ¿Será un SP? Un me-me-no, me-s-a-vesen. Un se-me-se. Que no, al me-se-móvil, me-no-se-me. Un me-me-sen, me ha enviado. Mila Jiménez, que está escuchando el programa. ¡Oh, bueno, la que faltaba! ¡La que faltaba! ¿Qué quiere? Vamos a ver, esa señora, ¿qué tiene que decir? Perdona. Buenas noches, Mila. ¿Estabas viendo el polígrafo? Pues no, estaba viendo Telecinco, pero de hecho, Zapi, me he puesto la una. No habéis salido vosotros y estoy alucinada de cómo se puede ser tan falsa. Pero se ha hecho trampas en las pruebas, Jorge, y no ha pasado nada. ¡Sí, señora! La tenían que haber expulsado desde el primer, pero es decir, que la tenían que haber expulsado. Tiene que estar diciendo, esa señora lo primero, ¿eh? Y ya, es que se lo voy a decir. Mila, que estás muy mayor, hija. Que si te tiras del helicotero, vas a caer como un puzle. Ha estado manipulando a todo loco. ¡Cállate, Víctor! ¿Vale? ¿Pero qué es, Víctor? Eh, Mila, ¿tienes algo más que decirnos? Lo que te pasa es que me tienes envidia. Eso es lo que te pasa. ¿Y ahí te quedas? ¿Qué envidia le va a tener Belén a Mila? Ya estás defendiendo lo indefendible. Pero si es que es la princesa del pueblo, los demás sois plebellos. Prefiero ser un plebello que no un bufón. De ella, que es lo que tú eres. Que yo soy bufón. Te bailas el hagas. Pero si yo no sé bailar. Un momento, tenemos que parar aquí porque tenemos que dar paso a la pasarela. Válgame la redunda, ¿vale? Un momento, por favor, que Belén se está poniendo muy mal. ¿Qué te ocurre? Y yo no soy el único que me pone en el pijama de leopardo, ¿vale? Y nada más. ¿Vosotros qué pensáis? No está llorando con sentimiento. Perdona, no estoy mintiendo, ¿vale? No te cree nadie. ¡Estoy llorando de verdad! Pero vamos a ver, pero si es que no está llorando. ¡Cállate, Víctor! ¿Qué, Víctor? Para salir de dudas, yo lo que haría sería hacer la última pregunta. Belén. Dime, Jorge. ¿Estás llorando de verdad o le estás echando cuento? Pues claro que estoy llorando de verdad, perdona. Yo no le he hecho cuento nunca. Yo le he hecho cuenta de toda España. Súper, sácame de aquí. Que estoy llorando de verdad, ¿vale? Conchita. El polígrafo dice... Que miente. Pero si es mentira, perdona. ¡Estaba claro! ¡Pero qué polígrafo ni nada! ¡Eres una pancha! Aquí te tiene comida la moral. ¡Víctor, cállate! ¡Qué, Víctor! No, como sigamos así, al final voy a terminar yo llamándome Víctor Javier. ¡Claro! Buenos días, señora Pepa. Buenos días. Buenos días, señora Pepa. Qué sobra pensado. En cuanto les dan un programa, se vienen arriba. ¿Necesita algo la señora? No. Es que si lo necesitas, vas tú. No. Es que si lo necesitas, vas tú. ¿Qué haces? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Nada. Paella. Pero poco, poco. Qué patético momento. A ver, don Mario, vaya por delante que su reputación en esta empresa es intachable. Lleva con nosotros desde el año 85. Desde el 83. Desde el 83. Dígame, por favor, que me está poniendo nervioso. Verá, yo lo que quería decirle es que, bueno, lamentablemente, como usted sabe, los tiempos han cambiado y la gente no demanda sus servicios. No piense que para mí está siendo fácil tomar esta decisión, don Mario. Pero entiéndalo, la gente busca otro tipo de videojuegos y, sinceramente, últimamente sus gráficos, a lo mejor... ¿Mis gráficos? ¿Pero qué pasa con mis gráficos? Pero si incluso me pasé al 3D. Pero no se ha adaptado bien. No sé por qué. No sé si ha sido o es su bigote o los botones del... He hecho de todo por esta empresa. Me he pegado de cabezazos contra paredes de ladrillos. Me he comido setas sin saber si eran venenosas o no. Me he metido a portuverías infectas. Incluso he luchado contra gorilas. Pero yo creo que la empresa se lo agradeció. ¿O no recuerda usted que se quedaba el 15% de cada moneda de oro que derribaba con la cabeza? Eso me correspondía por antigüedad y lo sabe. No señale con el dedo, don Mario. No señale con el dedo y no haga más violenta esta situación. Siéntese, por favor. Yo le pido disculpas y en algún momento le he ofendido. Mire, no quería sacar el tema. Pero el motivo de su despido no es solo el público. Lo sabía. Sabía que era por la última baja por estrés que me pillé después de sacar mi último videojuego. El de la galaxia. No tiene nada que ver. Greenpeace ha puesto una denuncia a esta compañía. Como lo oye. No le parece bien que usted vaya por ahí pisando tortugas de un lado para otro. Y bueno, bien mirado algo de razón tiene. ¿Cómo pisar tortugas? En esta profesión de toda la vida se han pisado tortugas y nunca ha pasado nada y usted lo sabe. Pero la empresa no quiere estar involucrada en ese asunto. Pues sabe lo que le digo, que no me da la gana firmar. Y lo voy a hablar ahora mismo con el delegado sindical. Dolmario, Dolmario, por favor. Dolmario. Haga el favor de volver. Que no va a cobrar el finiquito, ¿eh? Dolmario. Mira, te voy a subir tres euros el sueldo. Hoy estoy contento porque he aceptado la porra del clásico. Puse 47 goles a 33 y lo he clavado. Pero si esos fueron los resultados de las selecciones andaluzas. El Barça-Madrid quedó 2-1. ¿Dos y uno? Que son tres. Los tres euros de los que te hablaba de subida de sueldo. Pero ahora esos tres euros te los voy a pagar, pero va a ser de finiquito. Por enterado. ¿Eh? Pero. Ni pero ni nada. O vas a saber tú más que un producto. ¿Pende ir, sí? ¿Cómo? Que si comprendes lo que te quiero decir. ¿Eh? Muy buenos días a todos. Me gustaría comunicar que, dada la situación insostenible a la que hemos llegado, me veo obligado a tomar una serie de medidas drásticas. España tiene que volver a sobresalir por encima de las demás potencias. Tenemos que saber defendernos de los ataques del resto de países y, al mismo tiempo, tenemos que diseñar estrategias que nos permitan avanzar líneas y alcanzar la meta cuando nos lo propongamos. En consecuencia, y como presidente que soy, asumo mi responsabilidad y he decidido modificar el equipo que queda así. Dejé a Carvajal, Ramos, Piqué, Alberto Moreno, Busquets, Coque Iniesta, Isco Alcácer y Diego Costa. Muchísimas gracias y buenos días. Aquí tiene el presupuesto. Pero bueno, ¿me lo va a hacer usted con IVA? Claro, normal. ¿Qué quiere? Bienvenidos a la nave del misterio. Están asistiendo a un hecho insólito. En casa de los Gijarros, Eutimio Borrochano, el fontanero arreglando el grifo, les acaba de presentar una factura que no puede ser en modo alguna pagada en B. ¿Qué? ¿Acaso una práctica ritual de los antiguos tartesos? Y hay que cambiar toda la refería. A ver, no hace falta. Yo le aconsejo para que no le pueda surgir el problema, pero si quiere le cambio la goma de la junta y apañado... ¿Y cuánto me va a costar? Pues es unos 22,50, pero con la mano de obra incluida y todo. Pues cambie, cambie la goma. Fenómeno increíble el del fontanero. Pudiéndole encalomar al cliente una factura de 180 huracos, no lo hace. Le arregla el problema con una anilla. Con una anilla única, una arandela. El anillo de goma de los nivelumbos. Aquí tiene usted una cervecita y unas olivas. No, no me apetece, gracias. Se las dejo aquí porque me apetece luego. Pero el misterio continúa. Corrochano el fontanero rechaza las míticas aceitunas verdes que se suelen ofrendar acompañadas de la cerveza fresca. Pero lo más insólito es que Corrochano el fontanero ni silba ni canta rumbas. Extraños sucesos en la casa de los Guijarros. ¿Va a tardar mucho usted? No, no, que va, acabo de seguir. Nada, pues venga. Otro dato espeluznante. A pesar de cobrar por horas, el Chapuza se apresura a terminar su trabajo. Pues esto está, jefe, 22,50. ¿A qué tiene usted? 22,50. Muchas gracias. De nada. Hasta la próxima. Adiós, con Dios. Chapuzas que terminan en su momento del precio convenido. ¿Acaso Corrochano es el mítico reformista fantasma? ¿O es un ser mitológico recogido en la tradición oral de los antiguos tartesos? ¿O se trata también, como se dice, la costumbre rural gallega de o mítico chapuceiro? ¿Paraidolia? ¿Su gestión? ¿Quién sabe? Todo esto sucede aquí en cuarto, cuarto, cuarto milenio. Buenas noches, don Brolio. Bienvenido. Noches. Le pongo lo de siempre, ¿verdad? Hoy no. Hoy prefiero que me sorprenda. Pues bien. En este caso le comunicaré que llevo acostándome con su mujer desde el año 1994. Una o dos veces por semana. Concretamente, desde que empezó a venir por aquí. ¿Sabe qué? Me va a poner lo de siempre. Sabio lección. Con su permiso. Hello, my friend. Un poquito de... Te veo con todo el equipo, full equipo. Hombre, León. ¿En qué andas metido ahora? Estoy llevando hipnotizadores, ¿entiendes? Estoy representando al niño de la turbia. Un pastor de las urdes que se conoce, ¿me entiendes? Que de una pedra le vino la luz encima y con un palo tiene el poder de la hipnosis y está haciendo sesiones para que la gente deje de fumar. Un escándalo. Pero vamos a ver. ¿Y lo que quieres es que hable con Mota para que meta un hipnotizador en su programa? No vayas por ahí, que parece que se viene grande el tema. ¿Cuánto tiempo llevas fumando? Yo, unos 30 años. Pruébalo. Hazme el favor. A Antíoco, puedes empezar. Vámonos de aquí, chaval, ¿me entiendes? Es que nos matan. ¡Ya pásala, hombre, pásala! ¡Joder! ¿Qué haces aquí, Sonia? Vengo a traértelos, Luis. ¿Cómo a traérmelos? Si te dije que no podía, que tenía hoy partido y mañana me voy del fin de semana. Sabes perfectamente que te toca a ti quedarte con ellos. Vamos a ver, Sonia. Yo no sé si lo recuerdas. Se te ha olvidado. Te llamé. Te dije, por favor, ocúpate tú de ellos este fin de... No. ¿Estás mintiendo? No. Además, recuerdo la frase que me dijiste. Te dije, ocúpate tú de ellos este fin de semana y te digo, y te hago yo. Eso es mentira. Eso es mentira. Que no, que no. Mira, escúchame, Luis, que me da igual. Llevo dos semanas seguidas con ellos y no puedo más. Tengo la cabeza como... Que no, que no. Te lo pido, por favor. ¡Que no! Ya no se habla más. Venga, pasad. Y le explicáis a él cómo está el tema de nuestra hipoteca. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues como le decíamos a su exmujer, la hipoteca que dejaron ustedes sin pagar cuando se divorciaron, tiene oro, un recargo del 25%. Qué raro. Que nuestro banco no piensa perdonar. De hecho, vamos entrando en el salón para echar las cuentas claras, hasta que no quede ni un céntimo pendiente. Eso, como si estuvieseis en vuestra casa, ¿eh? Sonia, por favor, ¿me quieres explicar qué hago yo con estos dos todo el fin de semana? Pues tú sabrás, les cuentas un cuento. ¿Pero qué cuento? Tú eres tonto. Digo que te metes algo, no sé, que vamos a poder pagarles en un par de meses o algo así. Vamos a ver, ¿por qué me tengo yo que ocupar de ello si la hipoteca es tuya e hicimos separación de bienes? Pues precisamente por eso, porque hicimos separación de bienes, pero no hicimos separación de males. Chao. Cuidao, cuidado cómo están hilando de fino los abogados últimamente, que estamos muy tontos con la tontería. Estamos muy tontos. Quiero decir que es un honor para mí que mi primer acto como concejal de urbanismo sea inaugurar estas escaleras que facilitan la entrada al ayuntamiento y que han sido construidas por el magnífico albañil Eduardo Costanilla, aquí presente. Es un honor para mí que mi primer acto como consejero de Obras Públicas de la comunidad autónoma sea inaugurar este puente que nos facilitará las comunicaciones y ha sido levantado, como no, por Construcciones Costanilla, Sociedad Anónima, aquí presente. Es un honor para mí que mi primer acto como ministro de Fomento sea inaugurar este aeropuerto en el que en un futuro próximo aterrizarán aviones sin duda alguna y que ha sido construido por Costanilla Enterprise Sociedad Multinacional, aquí presente. Es un honor para mí que mi primer acto en esta institución sea el inaugurar este túnel túnel que tan generosamente ha donado Costanilla Construcciones y que ha hecho con su propio esfuerzo a base de cucharilla y paseos en el país. Señoras y señores, bienvenidos a Tu Cara Me Suena, Nini, el programa donde los concursantes ni estudian, ni trabajan, ni nada de nada. Hoy nos visita un nini, el Fumi de Morata, que viene además acompañado de sus padres Eugenia y Francisco. Buenas noches. Fumi, ¿ha sido difícil preparar tu intervención? Intervención, dices. Te comento un momentito por encima cómo está el tema. Es decir, los ensayos son a las 12, pero como a mí me gusta ir con tiempo, pongo el despertador a las 11.59. Que voy pilla, me lleva mi padre. Que hay que saltarse un semáforo en rojo. Se lo salta mi madre y si llega una multa, la paga mi abuela. Vivo a cuerpo de bellezas, la verdad. Te ha tocado imitar a Rumba 3. ¿Te ha costado? Me ha costado la una y me he levantado las dos. A mesa posta. Y luego me echa una siesta. ¡Morra! Yo te he ido a ver los mejores. Igualamelo. Si te estás diciendo, muchachos, que no hace falta que se lo mejore. Que con que se lo iguales tienes concursantes para toda la vida. Fuertes. Pero vamos a ver, señores. El Fumi de Morata ha sido siempre así. Vamos a ver. Que el muchacho está picado en el reposo desde que le picó un tabano en una era. No hagas números. ¿Qué hay que arar? El padre. ¿Qué hay que zancochar? La madre. ¿Qué hay que espilinar? El nieto. ¿Qué hay que pelar? La abuela. ¿Y si queda algo mamá? Pues ya va el tabano por la noche y lo hace. El tabano. El tabano también te ayuda, Fumi, a templar la voz para la actuación. Si yo quiero templar la voz, me pongo un cubata de ron gordo. Bien, pues con tábano o sin tábano no lo sabemos esta noche. En tu cara me suena nini aquí. Los Fumi de Morata serán rumba 3. Esto es mi felicidad, yo natí para descansar. Olé, olé. Esto es mi fenomenal, todo el día en el sofá. Olé, olé. Yo voy con mi cubata, de noche y de día. No se puede mejorar si me quieres conquistar igual a menor. Si hay que comprarme a mi madre, olé, olé. Y si hay que guisarme a mi padre, olé, olé. Y sé que en el mundo no hay otro más vago que yo. Si tengo el bar abierto, cuando despierto soy feliz yo. Camina, dame ata y con mi cubata lo tengo yo. Me acabo de levantar y ya me voy a acostar. Olé, olé. Que la siesta es especial, me levanto con hielo. Olé, olé. Yo tengo mi cubata, siempre con su hielo. No se puede mejorar si me quieres conquistar igual a menor. Me levanto a mesa puesta. Olé, olé. Y el alquiler no me cuesta. Olé, olé. Y sé que en el mundo no hay quien gaste menos que yo. Lo paga todo mi padre y si no mi madre, que pa' eso está. Igual a lo te pido y tienes marido para siempre ya. Esto es el felicidad en la llopa de cansar. Olé, olé. Esto es el fenomenal todo el día en el sofá. Olé, olé. El va con su cubata de noche en buen día. No se puede mejorar si lo quieres conquistar. Igual a ser hoy. Impresionante la actuación del Fumi de Morata y de sus padres. Bien, Fumi. Si te parece, vamos con la opinión de los miembros del jurado. Vamos ahí. ¿Ahí dónde? Con la rubia. Ah, vale. Y Lelia, adelante. Oye, Fumi, Tete, es que me gustas un montón, cari. Y yo soy también fiestera como tú, ¿sabes? Así que lo que tienes que hacer, ¿eh? O sea, lo que te quiero decir es dejar a tus padres y te vienes conmigo a venidor que mira lo que te tengo. Mira, 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 mira. ¿Te gusta? A que te lo igualo. ¿Fumi? Mamá. Pero, ¿sabes, Isa? Pues no. Pues entonces no te lo igualado. Bueno, vamos a ver si tiene más suerte Mario Vaquerizo. Bueno, o sea, Fumi, yo de verdad, cari, es que te admiro muchísimo. Porque, claro, es que eres muy inteligente. Es que estando en los pisos, los precios como están, normal que te vas a vivir en casa a los padres. De verdad, muy bien, muy bien. O sea, yo, sinceramente, lo que más me ha gustado ha sido esto de lo de que si el tábano te pica, se rasca a tu madre y tu padre va después a correos a por ti. Bueno, o el tábano va cuando tu madre se está rascando en correos y tú vas a hacer de tábano. O yo qué sé, bueno. Que me da igual, me da igual, me encanta, me da igual, me encanta. Bueno, sabes lavar la ropa, sabes lavar la ropa. ¿Qué es lavar? No te la he igualado, es que dice que no. Tampoco ha habido la suerte. Pocholo, cuando quieras. Ahí me parece, ahí me parece, me parece que el Fumi es un tío de verdad. ¿Por qué? Porque no abandonan a sus padres, porque los quieren. Está con él toda la vida. Y encima, le gusta la fiesta. Y punto. Mucho Fumi, mucho Fumi, es. Mucho Fumi, mucho Fumi, es. Y punto. Ahí está. Una cosa, Fumi. Yo, yo, lo que sí te pediría, lo que sí te pediría es que me dejaras irme a vivir contigo, porque me gusta tu rollo. ¿Qué, Fumi? ¿Te lo iguala? No me veías de morota a esta juña nunca. ¡Venga! ¿Qué pasa? Trabajas en producción, ¿verdad? Sí, ¿y por? ¿Podrías conseguirme el teléfono de Pablo Iglesias ahora que se ha quedado libre? ¿Para qué? ¡Pah, bah, bah! ¿Y pa qué, pa qué? Porque siempre quise decir esto. Pablo, antes era difícil quedar los dos solos. Pero ahora... ¡Podemos! Buenas noches. Hoy tenemos con nosotros a un señor que hace películas que mis padres no me dejan ver. Pedro Almodóvar, bienvenido. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Estoy realmente contento de estar aquí contigo porque hace tiempo que tenía ganas de venir aquí a contarte algunas cosas que yo solamente quería decirte. Pero quisiera dar las gracias a todos los que están nominados y que por circunstancias X, H o B, no pueden estar aquí con nosotros. No te enrolle, Charles Boyer. Esto es una entrevista, no una entrega de premios. Te voy a pedir disculpas. Te voy a pedir disculpas porque resulta que con estas gafas no veo todo lo que yo quisiera ver. Y con tanto premio al final es verdad que me lío un poco. Mi padre dice que tú lo sabes todo sobre mi madre. De hecho, creo que sería necesario que hable con ella. ¿Con quién? Con tu madre, porque creo que es justamente el perfil que estoy buscando para mi película Taconcitos Lejanos. ¿Y es para niños? Estoy ahora entrando en una etapa más infantil, en la que en vez de chicas Almodóvar, habrá niñas Almodóvar. Estoy preparando varios proyectos como Peppa Pig, Lucy Bond, Matadora la Exploradora o Pinta con ella. ¿Y qué te hace más ilusión? ¿Anar un Oscar o un Goya? Lo que más ilusión me hace no son los premios, sino seguir creando historias para seguir ganando premios. ¿Te vas a hacer más pelis? Ahora quiero hacer una pausa. Y después dedicarme de lleno a mi nuevo negocio. Como otros compañeros de profesión, he decidido entrar en la hostelería y voy a abrir un Almodóvar. ¿El Almodóvar? Bar. ¿Y qué se puede comer en tu restaurante? La verdad es que tenemos platos exquisitos, como los entrantes pasajeros, la flor de mi secreto ibérico, carne trémula en salsa, lacones lejanos o los garbanzos rotos. ¡Qué rico! ¿Y de postre? De postre la miel cabito. Tenemos un mensaje para ti de un amigo tuyo, Mario Vaquerizo. Esto es algo inesperado por completo. ¡Pedro! ¿Quién soy? Soy Mario Vaquerizo. ¿Qué tal? Un beso muy fuerte y también de Olbi, de mi alas, de mi cara y de mi furbi. Escúchame, es que me ha llegado el guión de una película y quiero que la dirijas tú. A ver si es posible. You to direct me, ¿vale? Es una película japonesa que se llama Enoko, que es una historia de los samuráis que van por la calle y se encuentra uno con otro y dice, ¿Cómo te va? Y dice, Enoko. Y dice, Enoko. Y dice, sí, que Enoko viendo voy tirando para los gastos. Bueno, que si la diriges tú, de verdad, mejor. Que si no, me da igual. Me encanta. Me da igual. ¡Uy! ¡Ya voy! Un mensaje muy cariñoso, ¿no te parece? Sinceramente tengo que decir que Mario ha estado maravilloso. Ha estado maravilloso, salvo en el momento final que se ha ejarabillado vivo. Ha pegado una costalá gorda. Por eso es tan importante y yo marco siempre los principios, los durantes y los finales. Saber de dónde partimos, por dónde nos movemos y cómo acabamos. Sí que es cierto que Mario es un actor de tripa y por eso le gustan tanto los zarajos. Digamos que siente de dentro afuera y de fuera adentro. Y esto a mí me parece muy interesante. ¿Pero no te ha gustado entonces? Me ha encantado. Ya te digo que ha estado estupendo, maravilloso. Mario ha estado de glamour, de tripa, actor de tripa. Pero la costalá se la ha dado. ¿Pero te ha gustado o no? Ha estado maravilloso, como te digo. Lo único que se ha ejarabillado vivo. Estar, estar ha estado bien. Pero a ver, Pedro, ¿te ha gustado o no? Estamos entrando en un agujero gusano de cansinismo. Yo ya te he dicho que me ha encantado. Ha estado maravilloso, ha estado estupendo. Pero la costalá la ha podido costar las corvas. Pero un mensaje muy cariñoso, ¿no? Cariñoso ha sido. A mí lo que no me ha convencido es la película esta japonesa. Noco. No comiendo voy sacando para los gastos. La tontería cicata. Hacer de eso una película me parece absurdo. ¿Entonces no te ha gustado? No es que no me haya gustado. Simplemente que la costalá ha sido gorda. ¿Cómo gorda? Te estás quedando conmigo. ¿Cómo contigo? Me estás vacilando. Bueno, cambiamos de tercio. ¿Te ha gustado o no? Yo no he visto en los años de mi vida, y mira que están en la Berlinales, he estado en Cannes, una cosa más cansina. Pero me voy a ir yendo. Me voy a ir yendo ya, Anita, que con tanto hablar de comida la verdad es que me está entrando hambre y solo tengo ganas de volver ya con la frente marchita. ¿Pero te ha gustado o no? Mira, Ana, la verdad es que te voy a decir una cosa. La entrevista me ha gustado. Me ha gustado, pero así un poco ajo porro. Tú lo podrías haber dejado aquí y era ya venga, venga, hurgando con el tema del cansinismo. Así un poco cansina. Así que no me llames más, sinceramente, porque ya no vuelvo más. Pero no te enfades, Pedro, que era una broma. Ay, ¿pero qué he hecho yo para merecer esto? Mire, señor Heredia, parece que me duele el estómago y no sé si tengo un virus o he cogido frío. Era para ver si no le importaba que me fuera para casa. ¿De dónde eres tú? Manchego. Te leo textualmente. Manchego continúa de fiesta tras recibir seis puñalas. No vas a seguir tú trabajando por un virus que no llega ni siquiera a estretococo. ¿Entendéis? ¿Cómo? Que si comprendes lo que te quiero decir, ¿eh? Un momento. ¿Quién es usted y cómo ha llegado hasta aquí? Vengo del futuro para decirte que con la Gialypex puedes eliminar todo tipo de manchas, incluida esa de café. ¡Adiós! Espere, espere, espere un momento. No, no. Sí. ¿Pero qué está pasando aquí? Cariño. ¿Pero cómo has podido? Cariño, esto no es lo que parece. ¿Qué es lo que parece? Te lo aseguro. Ha habido así como una especie de fogonazo blanco y se ha presentado esta criatura a vender lejía. Te lo juro. Y va a venir un pibón a vender lejía. No puede venir una señora gorda con bigote. Te juro que ha sido como te lo cuento. Que viene del futuro. Del futuro, futuro el que te espera a ti, bonito. Tú lo primero lagarta fuera de mi casa. Y tú te vas a enterar, pero te crees que me chocó el dedo. Y encima me has manchado toda la cama. No, no. De verdad te lo digo. Que te manchas, que no te quiero ni ver. Que viene del futuro. Del futuro. Ya verás tú qué futuro te espera. ¿Cómo se hago yo esas manchas ahora, claro? Carmen, por favor, abre la puerta y no hagamos de esto un mundo. Que no conozco a la chica de la lejía, de verdad. Ha sido salir de la habitación y ser fumado. Carmen. Un momento, ¿quién es usted y qué hace ahí dentro con mi mujer? Soy Don Brillo, el campeón contra las manchas. Ahora su mujer no puede atenderle. Le estamos sacando a Brillo un asunto. ¿Sí o qué? ¡Ay! ¿Quién es usted? Soy el mayordomo del algodón. El del algodón. Me engaña. Me he dado cuenta. Aquí la única que me engaña es mi mujer. La semana pasada, al abrir la nevera, ya me había colado al gigante verde en la cocina. Sí, hijo mío. Chau, chau, chau.